Al dar a conocer los avances sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el procurador general de la República, Jesús Morillo Caram, anunció que declaraciones de tres detenidos indicaron que los normalistas habían sido asesinados y calcinados por orden del crimen organizado. Sobre el tema y en reunión con industriales, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno detendrá a todos los que participaron en los abominables crímenes de Iguala Guerrero y no cejará hasta que se haga justicia. En la Fórmula 1, la escudería Marucia anunció su retiro del máximo circuito automotriz por problemas financieros. La escudería no participará en las dos últimas fechas del campeonato 2014 a disputarse en Brasil y en Abu Dhabi. El sábado y domingo se realizará la primera edición del colectivo mexicano de diseño en el Centro Caballar Los Azulejos de Atizapán, Estado de México. Moda, joyería, accesorios, comida, muebles y arte estarán disponibles a precios accesibles. Gracias por su atención, que tenga un buen fin de semana. Nos vemos en el próximo lunes.